José Miguel Lucas Torres al clarinete, Sara Galán al fagot y Graham Jackson al piano fueron los invitados al concierto 441 del Ateneo Musical. Una nueva cita que congregó la atención de numeroso público que volvió a llenar el Salón de Actos de la Casa de Cultura para disfrutar de un espectáculo en el que este trío, que por primera vez actuó junto, deleitó a los asistentes con un repertorio de lo más variado. El concierto en sí mayor para estos instrumentos de Dancy, el Concertstruck número 2 de Mendelssohn, el adagio del trío para clarinete, fagot y piano de Beethoven, el duetino para Sara y José Miguel de Manuel Angulo o las piezas para fagot, clarinete y piano de Bratz, compusieron el programa que magistralmente interpretaron estos artistas que hicieron de la cita un nuevo éxito cultural y musical de esta institución que, recordemos, viaja ya hacia la celebración de su 50 aniversario. Las próximas citas del Ateneo el 17 de abril con Lorenzo Moya Flamenco Trío y el 1 de mayo con el Romí Julieta de Prokofiev, interpretado por Cristina Cordero y Juan Barahona.